Cien días de oración Día 73 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que os hiere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Juan 16, 13 al 14 Hoy domingo 7 de junio del 2020, oremos por las iglesias que luchan por digitalizarse con sus servicios de cultos debido a la falta de equipos tecnológicos y servicios de Internet. Que Dios les provea los medios para lograrlo. Oremos por todos los que se esfuerzan en Omán, en el Medio Oriente, tratando de obtener un espacio para reunirse a adorar a Dios después de la pandemia. Que nuestro amado Padre les ayude en esa meta. Oremos por las familias que luchan por salir adelante en sus vidas. Actualmente, muchos están bajo presión. Que busquen a Dios, que demanden sabiduría y humildad, y así obtener la victoria sobre las pruebas que se les presentan. Que dirijan no sólo su mirada, sino su vida entera a Dios. Oremos por una casa adventista para mujeres sin hogar en Leipzig, Alemania. Durante más de 25 años, este ministerio ha servido y apoyado a unas 2.000 mujeres. Elevemos nuestras plegarias a Dios para que continúe proveyendo todo lo necesario para este ministerio, llevando esperanza y sanación a aquellos que más lo necesitan.